El pasado Marte Santo conocimos el origen de mi ángel Nazaret. A través de esta marcha, su autor, José Manuel Sánchez Molero, sintetizó en un pentagrama la vida de su hija. En este nuevo episodio de El origen, conoceremos profundamente las historias que hay detrás de esta composición musical. Para ello, hablaremos con músicos y costaleros sobre lo que esta marcha ha supuesto en sus vidas. En esta nueva entrega, seguimos conociendo a Nazaret, la fuente de inspiración de José Manuel, Rocío y Ángel. Hoy, en Apulso, Nazaret, hija de la encarnación. José Manuel Sánchez Molero, José Manuel Sánchez Molero y José Manuel Sánchez Molero. Pues mira, como yo he llegado a José Manuel Sánchez Molero, es de una forma un poco, digamos, surrealista. En el sentido de que yo, lo que es el tema de redes sociales, pues la verdad que no le he hecho mucha cuenta. Sobre todo lo que tengo son gente de banda y gente de... Y entonces, una de las veces que me meto, yo veo que él pone, publica, como un auxilio, como una ayuda, como un socorro, pero anormal. Es decir, tú cuando te metes a una red social, hay gente que dice, necesito médula, necesito tal y cual. Y este hombre, pues, lo que ponía era... José Manuel lo que ponía era, no me merezco esto, yo no he sido malo, no soy malo... En fin, yo compongo para las imágenes y así... Como así, y esto es lo que recibo. Entonces, como era una tras otra, como era una tras otra, decidí mandarle un privado. Me llamó tanto la atención que... Y le dije, mira, perdona, mi nombre es tal, que es lo que veo que estás desesperado, no sé, a ver si te puedo ayudar en algo. Es que me ha llamado tanto la atención que... Y fue cuando me dijo que le habían detectado a su hijo un cáncer. Desde ese momento, Ángel y José Manuel unieron sus caminos para siempre. Y ni siquiera la distancia entre Sevilla y Jaén supuso un problema para ellos. Entonces, a raíz de ahí, pues empezamos a hablar por ahí. Me dice, mira, si no te importa, llámame por teléfono. Lo llamé por teléfono, estuvimos hablando. Y le pregunté si tenía familia. Me dijo que la habían derivado aquí, al infantil de Sevilla. Y yo le dije que si tenía familia aquí, que si tenía amistades aquí. Y me dijo que no. Entonces yo le dije, bueno, tío, pues aquí me tienes a mí, ¿sabes? Lo que te haga falta. Encima que estás solo y con la historia que tienes, pues nada, tío, aquí me tienes. Le dije, dale el teléfono a tu mujer, explícale lo que hemos hablado y si hay cualquier cosa aquí, pues me llama que yo pegue un salto a la hora que sea y sin problema. Entonces empezamos y ya todas las noches nos hablábamos, nos escribíamos y nos llamábamos. Y yo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está tal y cual? Y José había días que estaba mejor, evidentemente. Y había días que estaba peor. La palabra no es mejor. Había veces que estaba menos mal y otras veces que estaba muy mal. Y entonces, pues a raíz de ahí, se fraguó la amistad que tenemos hoy en día, que es como si fuera... Yo tengo un hermano Jaén y él tiene un hermano en Sevilla. Después, pues, uno de los días que vino, me dijo, vente y conoces a mi niña. Subí a aquella planta de oncología infantil. Es una realidad que creo que solamente conocen las personas que tienen un pariente directo, un hijo y los familiares. Yo estoy seguro que más de la gran mayoría no ha pasado por allí. Y el pasar por allí se te cae en el marzuelo. Lo que tú ves allí se te cae en el marzuelo. Niños con rapazitos, con las borsitas. Eso es un infierno, tío. Es un infierno. Total, conocí a Nazaret, conocí a su hija. O sea, a Nazaret que es su hija y a su mujer, perdón. Y a partir de ahí, pues, todos los días que yo podía, pues iba a verla. Si necesitábamos algo, pues, oye, aquí estaba yo. José, date cuenta que desde las distancias se pasa muy mal. Tienes a tu hija con un cáncer. Y tienes a tu mujer sola. Y la mujer, la mujer, yo no sé, el aguante que tiene esa mujer, ¿no? De hierro, tío. De hierro. Entonces, todo lo que ha pasado siempre en su casa, de circunstancias, de hierro. Y sola. Porque aunque tenga su marido, pero su marido está en Jai, está en doscientos y pico de kilómetros. Y con un hijo más. Con un hijo más que necesita una atención, que están sus padres, o sea, los abuelos. Pero que necesita una atención de los padres de mí, evidente. Es un niño chico también. Y entonces, pues, ahí empezamos a fraguar la amistad, la amistad, la amistad hasta el día de hoy. Que sí, a lo mejor yo por el ritmo de vida que llevo, que no es que sea ni mejor ni peor, ni que tenga más trabajo que nadie, ni más líos que nadie. Pero yo he sido un poquito más despistado. En el momento que pasan unos días que ya no cuadra, ya me está llamando. Sí, sí, ya me está llamando. O mensajes, o guillos. Él está, la verdad, que desde que pasó eso, muy pendiente mía. Y lo que es una amistad, tío. Pues Rocío es una persona que, de las más fuertes que yo he podido conocer. O sea, lo que yo sé que ha vivido esa mujer en esa planta, con su hija, cómo ha visto a su hija, las operaciones que tiene su hija, las pruebas, todo. O sea, una operación de vida a muerte. Y ya no es solo la hija, ¿no? Porque todo, al final, todo influye. Oye, cuando tú entras en esa planta de oncología, no solamente tú ves a más niños que están enfermos, ¿no? Y yo creo que eso todavía, oye a tu demás y escuchas, oye, fulanito ha fallecido. Miganito, esos son palos, aunque no te toquen nada, pero siguen siendo niños. Y entonces, pues, ella tiene también a su hija mala. Rocío es una persona súper trabajadora, es súper luchadora, una madraza. En todo momento, evidentemente como cualquier madre, ¿no? Pero en todo momento pendiente de su hija, a Nazaret no le ha faltado hasta donde... Y estoy seguro que eso siempre ha sido así. No le ha faltado el cariño de su madre, jamás. Ni un descuido, ni lo más mínimo. Rocío vivía para Nazaret. No que dejar, evidentemente, ni a su marido, ¿no? Ni a Francisco. Pero Rocío vivía, o sea, ha vivido en cuerpo y alma hasta el último segundo de su vida. Hasta el último... Con 20.000 espadas. Yo creo que, sin desmerecer a nadie, eso no lo aguanta cualquiera. Eso es muy fuerte. Y claro, de cara a tu hija y de cara a tu familia tienes que tener otro... Tienes que tener otro semblante, no venirte abajo. Porque, entre otras cosas, tu hija no te puede ver que te vienes abajo. ¿Y de dónde crees que sacó la fuerza a Rocío? Yo creo que la fuerza que sacó a Rocío es como persona, como mujer. Y, evidentemente, porque a Nazaret también se lo daba. Aparte, independientemente del apoyo de su marido y sus familiares y amistades, ¿no? Pero yo creo que Nazaret le ha dado todo. Le ha dado ese punto que necesitaba para seguir día a día. Dicen que el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios. Y Rocío siempre tuvo sus brazos abiertos y una sonrisa en la cara. A pesar de las dificultades del camino, ella supo seguir adelante. La fe y la esperanza fueron sus mayores consuelos. Y la mirada de Nazaret, el aliento que la ayudaba a continuar. Sola, desde una habitación de hospital, Rocío supo sobreponerse a los envites de la vida. Y siempre estuvo, no solo para su hija, sino para todos los que la necesitaron. En la distancia, también se reforzó el amor entre José Manuel y Rocío. Uno en Jaén y otra en Sevilla, supieron apoyarse cuando más se necesitaban, como siguen haciendo tres años después. Dos corazones forjados y unidos en el calor de una dura batalla que ninguna adversidad ha podido derribar. Cuando nosotros nos conocemos y empezamos a entablar esta amistad tan especial y tan fuerte, pues él me dice que yo tengo que hacerte un regalo. Digo, a mí no me tienes tú que hacer regalo ninguno, porque yo pienso que una persona con corazón como tenemos todo lo haría cualquiera. Lo que pasa es que hemos coincidido nosotros dos y eso se queda ahí. Cuando te pasa el tiempo y me dice, oye, pues estoy haciendo una marcha donde es una manera de desahogarme de como estoy viviendo en mi soledad, también en mi casa o cuando estoy allí con mi niña. Ah, vale. Y yo tengo la marcha desde las primeras notas, primero con pase tres segundos, diez segundos, todo. O sea, poco a poco, las variaciones que le ha hecho todo, yo lo tengo todo. Y cuando va acabando la marcha es cuando me dice, oye, que la marcha es para ti, que ahí está la vida o la etapa que está viviendo su hija en el hospital y tú estás ahí. A ver, cuando él me da la marcha, yo hablo con la dirección, o sea, con mis compañeros de dirección, le explico el tema, ¿no? Digo, mira, me han regalado esto. Yo creo que es una marcha muy bonita, es un estilo que se sale un poco de nuestra línea, pero bueno, no del todo, porque puede cuadrarnos y aparte cuenta una historia. Porque, claro, cuando yo, a mí me daré el guión es cuando yo leo todas las frases que hay en los pentagramas. Y bueno, ya dije, bueno, también está dedicada a mí, que por eso no tiene por qué montarse. Oye, si nos gusta, no cuadra, no cuadra y eso para mí y ya veremos qué es lo que hacemos con la marcha. Pero evidentemente me la quedo. Y, total, la estuvieron viendo, les gustó, le cuadró, encima pues la historia que hay detrás, pues le anima mucho más, ¿no?, a darle su homenaje a más que merecido a Nazaret y a su familia. Bueno, el tema del estilo de la marcha en sí, nosotros es que nos tienen encasillado en un estilo totalmente diferente. Pero bueno, si observáis el repertorio, nosotros tenemos marchas de todo tipo. Lo que sí es verdad que, bueno, nos conocen por otro tipo de marchas, ¿no? Digamos, más costaleriles, más clásicas. Pero en el mismo momento que escuchamos la marcha y más con el sentido que tenía ella, pues lo tuvimos clarísimo. Aparte de lo que significaba en sí y la historia que tenía la marcha, la marcha nos parecía de una calidad importante y que llegaba, que tenía una melodía que nos hacía sentir lo propio de la marcha en sí que quería describir el autor. Cuando esto se decide de que sí se va a montar, yo hablo con mis compañeros y explico un poco la historia, ¿no?, para que ellos desde primera hora sean conscientes de lo que van a interpretar, de lo que van a tocar. No deja de ser, entre comillas, una marcha cofrade porque hay uno de los pasajes que es cuando Nazaret ve al señor de la presentación, a nuestro titular. Pero realmente el enfoque que hay en la marcha es la situación de la niña, el estado de salud de la niña y por lo que está pasando. Entonces, como humanos que somos, evidentemente, pues todo el mundo se emociona y lo que intenta es darle el mayor sentimiento. Nosotros, cuando tocamos, intentamos darle el máximo sentimiento a las marchas, pues son pasajes de Cristo en su presentación, todos los pasajes que tiene, ¿no? Pero aquí contamos algo diferente, aquí estamos contando la vida de una persona como es Nazaret y la verdad que la acogida es espectacular, o sea, a medida que se iba montando, bueno, cuando había que dar un permiso porque eso no puedes publicar una partitura ni a lo mejor si no estaba anunciada la marcha, pero en el momento que ya está la marcha montada, José Manuel viene y la escucha y se sabe del estreno, la reacción de los compañeros es subir fotos de la marcha, va por ti princesa, va por ti guapa, eres una campeona, o sea, la acogida es impactante, ¿no? Fantástica. Bueno, a la hora de montar la marcha lo que sí es verdad que los componentes se metieron en ella, en la historia que dice la marcha, ¿no? y fue realmente algo mágico porque se concentraron de una manera, lo sentían, te puedo decir que algunos lloraron cuando estaban leyendo la partitura y fue algo que creaba un sentimiento colectivo y la verdad es que a mí me sorprendió gratamente el comportamiento de la formación de la manera que cogió y le puso el cariño que le puso a la hora de montar la marcha. Se acercaba la cuaresma del año 2019 y la marcha ya estaba montada. Como es tradicional, los costaleros de Pinomontano y San Benito compartieron una noche de ensayos con la banda. Entre todas las composiciones que se interpretaron, destacó especialmente mi ángel Nazaret, que llamó la atención de todos los presentes. Desde ese momento, en adelante, ambas cuadrillas comenzaron a preparar lo que se vería posteriormente en Semana Santa. Pues a nosotros, por tradición o porque ya se va acercando la fecha, todas las cuaresma tienen a bien hacer tanto Frank como Ángel y Lolo, de invitarnos por allí a los ensayos de la banda. Entonces, un día, recibo la llamada de Ángel, oye Gonzalo, a ver si os pasáis por aquí para ver si vais escuchando el estreno de este año, de cara a la Semana Santa del 2019, y os vamos a explicar de qué se trata la marcha. Entonces, nos plantamos allí en el ensayo. Y claro, nosotros, antes de entrar al ensayo, ya Ángel nos explica qué es lo que vamos a escuchar. O sea, vais a escuchar esto, vais a escuchar por qué, quién es el que lo ha compuesto, a quién va a dedicar. Claro, al principio, mi Ángel Nazaret. Entonces, lo primero que se nos viene a nosotros, a los costaleros de Pinomontano, es la similitud, ¿no? Entre, fíte que casualidad, entre el señor de Nazaret y la hija, en este caso, de José Manuel. Entonces, nosotros ya llegamos al ensayo con esa predisposición a saber lo que íbamos a escuchar. ¿Qué pasa cuando ya empieza a sonar la banda y empiezan los primeros compases? Yo, por lo menos, en mi caso, automáticamente supe interpretar a la primera lo que José Manuel quería decir con su música. Pues, la historia de la marcha la conozco, puesto que ya en épocas de enero de la Igualá, pues, recibo la llamada del cabatá, de sus candelas, y nos comenta, bueno, que dentro de los ensayos, las personas que coordinamos las marchas debajo del paso, pues, que hay varias novedades musicales ese año de la Banda de la Encarnación, pero me señala entre ellas que, bueno, que hay una composición que se va a estrenar, que es un poco sorpresa, que todavía no dispone de, bueno, de los audios y esto para los ensayos, y que encierra una historia especial de un autor, junto con la banda, por una colaboración muy estrecha que ha existido, y una historia, una historia de una niña. En ese momento no sé nada más. Recuerdo que pasa la Igualá y que en el paso del primer al segundo ensayo ya, pues, quedamos un día en el que se invita, por parte de los cabatá, se invita a los costaderos, pues, a que echemos una tarde, una noche de ensayo con la agrupación, y estemos un poquito en contacto, ¿no?, en Cuaresma, y ese día coincidió en el que se explicó un poco, la banda lógicamente ya lo sabría, ¿no?, pero se explicó un poco, pues, la historia que había detrás de la marcha, y fue una cosa sobrecogedora, ¿no?, una historia verdaderamente emotiva, y en el que tanto los músicos como, digamos, los costaderos, pues, ya fue originándose ese rumor de que había una marcha que se iba a estrenar el Marte Santo, que recogía una historia verdaderamente conmovedora, así con el Señor, con la banda, y sobre todo, en este caso, la persona de su autor. Bueno, el día del estreno de la marcha efectivamente fue en febrero, creo que recordarse, fue un 18-19 de febrero del 2019, así, si no me falla la memoria, y fue precisamente para recaudar dinero con el tema del cáncer infantil. Ahí fue cuando se estrenó la marcha y, bueno, pues, había muchos nervios por parte de todos los músicos, sabiendo más que el autor era el que iba a dirigir la marcha y lo que esa persona en sí se preveía que iba a sentir, ¿no? De hecho, fue así. Yo estaba en el... arriba en el... viendo todos los detalles, estaba observándolo, yo estaba en el escenario arriba, en un lado, y no paraba de observarlo, mirando también los músicos, y en un momento puntual, pues, él se derrumba, ¿no? Llega una parte de la marcha que él ve prácticamente, ve a su hija, y entonces se derrumba, ¿no? Él hace fuerza, hace fuerza, se agarra su pañuelo, al pañuelo de su hija, y sigue, sigue, no sé, saca las fuerzas de donde no las tiene, ¿no? Entonces, en el momento de terminar la marcha, lo vi que estaba como abatido, pero a la vez aliviado, ¿no? Entonces, pues, el sentir mío fue darle un abrazo fuerte de apoyo, de ánimo, de cariño sobre todo, porque yo sentía que lo necesitaba, ¿no? Y la verdad es que lo agradeció, lo agradeció porque, bueno, él se vio arropado, ya no por mí, sino por toda la formación, y la verdad es que fue un momento tan muy emotivo. Al fin llegó la Semana Santa de 2019. Era Viernes de Dolores en Pinomontano, y en la calle Corral de la Encarnación sucedió esto. Esta marcha especial, ¿eh? Por los niños del barrio, ¿eh? Y por el corazón de Nazaret, ¿eh?, que está en el cielo. Vamos a llamárselo al padre, ¿oído? Carregamos el contenedor. De arte, hijo. ¡Lárgo, ver Moreno! ¡Corto! Perdí Это Hig ﷺ, ¿por favor? ¡Lárgo! el recuerdo cuando cuando la escuchamos por primera vez el que es padre lo sabrá tenía tenía mi hija añito y tres meses qué pasa cuando te explican motivos de la marcha a la conversación con nazaret inevitablemente se te pasa por la cabeza miles de cosas miles de miedos miles de inquietudes realmente recordar esto que tú en ese momento estás metido en el bienes de dolores cuando pasa ya viene de dolores cuando tú vuelves a recordar a recordar el que lo que ha pasado que es lo que hace entonces va saliendo del corazón me la llevé la extrapolé mejor dicho a los niños del barrio a nuestros hijos la mayoría somos padres entonces era una manera de crear ese lazo ese vínculo entre entre luego lo que había pasado semana el que para mí yo no sería capaz mi admiración más absoluta de ese padre porque a un ejemplo totalmente de fuerza y de superación y era un vínculo a mis compañeros de lo realmente importante de las cofradías realmente importante una marcha una vuelta un relevo entonces hay momentos que ese vínculo ese puente bueno pues por suerte tengo yo la suerte deseo de ponerse en eso de unión entre lo que llevamos arriba lo que se interprete es lo que se vive debajo de un paso se quedan y avanzamos a no está durmiendo solo ya oído un tipo elegante por el corazón de lazaret izquierdo pero como es una historia tan dramática en este caso recogida en tres minutos y medio y también estructurada que es que era darle al botón y eso iba saliendo solo eso a medida que es que no vas con un canon marca o el bien de dolores ni el bien de dolores ningún día por mucho que tú pienses en casa oye pues mira en este compás puede entrar esto en la calle una vez que el paso sale a la calle todo eso no vale para nada y lo que te dicta es lo que lo que te manda el corazón y la inspiración en ese momento de demanda un cambio u otro un cambio u otro otro más otro más otro picaíto del moreno mira aire vámonos en este momento es cuando tú realmente sientes que el paso forma parte de ti lo que vas a hacer tu gente va a ir contigo va a ir contigo por todas y a lo que tú mandes y eso se siente debajo de un paso y cuando está la gente metía calladita va la gente en su película cada uno llevará su historia por dentro pero se nota se nota se percibe y nada ese vínculo entre entre el señor de nazaret y su hija nazaret pues era una manera de hacerse lo llevar sabíamos que el viernes de dolores no no le iba a ser posible estar aquí sabíamos que venía el martes santo pero bueno se hizo con el corazón y espero que por lo menos le aliviara le aliviara de alguna manera lo que ha tenido que pasar ese padre nazaret era una niña que no llegaba a cumplir los cuatro años por por días y nazaret era me podría pegar dos días de escribir otra o sea el alma y la persona de una niña y el razonamiento y el acto de una persona madura adulta tenía sus cositas de niña pero era demasiado lista demasiado lista tú hablabas con ella y te aseguro como si hubieras hablado con ella te aseguro que te quedas pasmado o sea a la altura de un adulto a la altura de un adulto que yo cuando conocía a nazaret le dije a jose tu hija no es normal o sea lo que yo he visto de tu día no es normal y te voy a decir una cosa ese ese cáncer que es de los más agresivos y de los que no tienen solución que creo que hay pocos casos en no sé si en el mundo no recuerdo 23 no me acuerdo o se lo dijo en la entrevista y no tienen están investigando pero no tiene no tiene curación jamás había momentos que la chiquilla pues normal se le venía un poquito abajo más de ganas pero jamás perdió la sonrisa ni las ganas de jugar jamás dio una lesión de fuerza de voluntad de de coraje de impresionante era impresionante era como si fuera una persona yo creo que a mí me toca y no hubiera tenido la fuerza que tiene dios no lo quiera pero yo creo que la fuerza que tenía esa niña no era normal hasta los últimos días que yo yo la última vez que la vi faltan muy pocos días para que falleciera y ya no caminaba solamente se mantenía en pie y hasta ese momento estaba sonriendo y gastando bromas y haciendo de la suya porque hacía de la suya era era y es muy especial que si nazaret fue un ángel a tierra por supuesto para mí que si lo fue y estoy seguro que para sus familias y sus conocidos también segurísimo no tengo no tengo lugar a dudas a esa niña con tres años y pico que venía al médico y se hacía a la dormía y cuando se iba al médico decía que si ya sabía del médico como cosas esas te puedo contar y a mí sabía lo que no que me molestaba sino que sabía donde yo entraba al trapo y me daba ella me picaba o lo mismo era o no te he hecho cuenta o había días que era todo lo contrario mandaba audio mandándome las buenas noches que cuando iba y que por favor fuera ya impresionante impresionante y yo soy de los que pienso que el cáncer lo que se llevó fue su cuerpo ella sí ha sido la ganadora en este aspecto o sea ella sí ha sido ella sale victoriosa porque es una persona tan querida que la recuerda a tanta gente con el corazón y con la cabeza que eso a las personas las hace eternas por esa fotografía que me que me preguntas pues pues fue en uno de los monumentos que hay en jaén la cruz no sé cómo se llama es una cruz que hay inmensa allí en los altos de al lado del castillo y fue un momento de estas veces que bueno que estás pendiente que estás viendo el paisaje que tal y una de las veces que me di la vuelta vi a la niña hablando con él señalando al cielo y después hecho en su hombro y fue como ese momento que y tan inesperado que dice como anunciando algo que ninguno quisiéramos y que ninguno queríamos evidentemente de hecho creo que josé manuel cuenta que le dijo que mira allí papá que allí estaré yo y no 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 ¡Gracias! Bueno, pues la historia del vídeo que vamos a ver a continuación es una historia que tiene una connotación porque ese vídeo nosotros, bueno, por cuestión de la intimidad que tiene en este caso, es el costalero del señor de la presentación, de nuestra cuadrilla, pues nosotros en realidad, bueno, pues tenemos prohibido lo que es, bueno, hacer audio y estas cosas, ¿no? Todo lo que se ha sabido o se ha conocido hasta la fecha, pues han sido de, bueno, de grabaciones de fuera, ¿no? Desde dentro no existía nada de eso. Entonces, bueno, desconocíamos todo ese audio, que después se hizo la composición con el vídeo que existe en la misma reviraz, lo desconocíamos y no lo supimos hasta ya cuando estaba el estado de alarma en el 2020 y ya se termina una vez que habíamos ensayado, el primer ensayo, ya pues empieza el confinamiento por el tema del COVID, es cuando conocemos la asistencia de ese audio. Ese audio, pues se hace la composición en ese vídeo y se convierte poco menos que en un himno, ¿no? Porque para nosotros ha sido esa chicotá, ha sido la que nos ha dado, la que nos ha alimentado en todo este tiempo de suspensiones de Semana Santa y de no poder salir las cofradillas y de no poder reunirnos, no poder hacer nuestras convivencias. Entonces, para nosotros ha sido una marcha en la que nos ha servido como de oxígeno para seguir avanzando, la verdad. La historia del vídeo, por eso he dicho que tiene su connotación de que es particular y es que es muy peculiar, porque como estaba prohibido, en ese caso, hacerlo debajo del paso, alguien tuvo la brillante idea, porque al final ha sido una brillante idea, de plasmarse el momento y para que su padre también supiera y tuviera, en este caso, y viviera la chicotá del estreno de la marcha del Marte Santo en la calle, pues como si fuera un costel de la marcha. Y como os he comentado, sale, para la cuaresma de 2020, bueno, pues hay un audio, que es el audio que da origen al vídeo, que era secreto, era una cosa secreta, yo creo que lo tendría José Manuel, lo tendría el padre de Nazaret y poco más. Entonces, cuando se sale ese audio, pues Jesús Candel, el alcapatano, me llama y me dice, oye, mira, que yo esto lo voy a poner en la cuadrilla, porque creo que es una cosa muy bonita, que tenéis que conocer todo el mundo, y que tenéis que disfrutarla, y que en el tiempo en el que estamos y lo que estamos padeciendo, creo que es muy importante. Entonces, pues el Marte Santo de 2020, pues tuvimos la oportunidad de tener y de disfrutar, como si estuviéramos debajo del Señor, ese regalo que pasó en el 2019, pero que nos supo como si estuviéramos allí de nuevo en el 2020. ¡Vámonos! ¡Aquí está la reunión por 20, eh! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Está el mundo pendiente aquí abajo, eh! ¡Vamos a la señora que a las heitas ahora, eh! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Efectivamente, el Marte Santo de que se estrena la marcha, que fue en la esquina, nosotros cariñosamente le llamamos la esquina de sindicatos, ¿no? Javier Lazo, ya para encarar, para, digamos, la revira para la Plaza del Duque, estaba estipulada que se estrenara allí, y que José Manuel, José Manuel Sánchez Molero, pues estuviera allí presente para poder contemplar, digamos, la revira esa con su marcha. Pues José Manuel estaba allí, el capataz incluso lo sabía, le dedicó, digamos, lo que es la levantada a su hija, ¿no? Y estaba todo el mundo expectante, ¿no? Porque había mucha gente que sabía que se iba a tocar en ese momento y la verdad es que el sentimiento, el sentimiento se veía de ese padre, ¿no? Con ese misterio portentoso, ¿no? Y viendo cómo le estaban tocando su marcha a su hija, pues fue algo también súper emotivo, ¿no? Y se me ponen los bellos de punta recordando ese momento. La verdad es que también hay incluso gente que no sabía de esa marcha, porque el público en general no sabe la historia, ni muchísimo menos. Pero fue una marcha muy ovacionada, muy aplaudida, y la verdad es que la recuerdo con mucha emoción. Bueno, nosotros entramos en el relevo, esquina de araña con orfila, se intenta, en este caso, recuperar el tiempo y para entrar en hora, en esas cuatro o cinco chicotas que le preceden al cambio de relevo. Y ya cuando llegamos al momento de la marcha, pues ya unos capatazes, oye, el momento es este. Entonces ya, pues bueno, todo el mundo sabía el silencio que existía y lo que esperábamos en ese momento. Pues se vio todavía aún más, fue aún más, digamos, emotivo, más entrecortado en ese momento del silencio del llamador del capataz, porque no sabíamos, o yo no me lo esperaba, la verdad, era previsible, yo no esperaba que estuviera el autor, el padre de Nazaret, estuviera allí y tocara el martillo. Pues ahí lo que pasa en ese momento, yo ese martes santo estoy en contacto con él continuamente, porque le dije que viniera, que me gustaría que estuviera cuando se fuera a estrenar delante, o sea, detrás del misterio nuestro, y se alinean los astros y en esa misma revirada aparece José. O sea, que hay que pasar una bulla, llega hasta el centro, un martes santo, aparece allí, aparece con su hija y con su hija. El capataz lo ve, le dedica a la levantada, que fue espectacular, y la banda se pone nerviosa en el sentido de que sabe que va a contar algo, que va a contar algo fuera de lo habitual, aunque haya una parte que sí sea orientada al Cristo, pero sabe que va a contar algo diferente. Entonces, la banda se pone un poquito más, no nerviosa, sino más, no sé explicarlo, los sentimientos mucho más a flor de piel, mucho más pendientes, se nota, sí es verdad que se nota a lo mejor un poquito más de nerviosismo, porque se estrenaba, dónde estaba la autora y que lo sabíamos todos. Yo toqué más bien poco, porque en ese momento lo que se me viene es todo el rebujo de la situación que yo vivía con José y con su familia, y con Nazaret, evidentemente. Fue un momento que creo que de los 25 años que llevo tocando, creo que ha sido uno de los más emotivos y más importantes para mí. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un cambio que se hace, que se queda en silencio la banda, y que se manda un costero, y ahí no se escuchaba nada, o sea, era como si estuvieras en silencio, era como cuando estás en tu casa, en tu cama, en el más silencio absoluto, o sea, fue un segundo eterno, no se escuchaba absolutamente nada, se escuchó nada, no se escuchaba la gente fuera, no se escuchaba, en este caso, la música, ¿no?, y no se escuchó nada. O sea, el paso revirando cruz de la madera, se escucha en ese momento de a lo mejor de un compás que no se escucha nada más que una nota leve de tompeta o algo que se escucha, que se escucha siempre con cualquier ruido, en ese momento no se escuchó nada, o sea, fue una cosa que se quedó grabado en el costero, no se ha escuchado absolutamente nada. Más tiempo, más tiempo, más tiempo, vamos a andar con él, eso es. Siempre la pegada, ¿no?, más tiempo, oído de mi cama, vamos a andar con él. ...estás mandando la marcha y estás perfectamente viendo... ...como el capata está mandando la izquierda delante... ...como están diciéndole la derecha atrás o con el paso ¿no?... ...es un momento en el que ya se sabe que está el paso... ...y que llega de segundo exacto... ...ya abajo ya había un rumrum... ...de que ya estaba el sitio, estaba el momento... ...ya se había pasado lo complicado de ejecutar la revirada... ...y estábamos tal y como lo habíamos soñado, ensayado... ...pero también soñado... ...y en ese momento en el que el paso comienza... ...el paso del picado... ...pues ya es la gente, ya escuchan la gente... ...ya se escucha la gente el bullicio ¿no?... ...de la gente sorprendida en el cambio ¿no?... ...y ya después cuando ya rompe el júbilo de los aplausos ¿no?... ...y al final ahí en el audio... ...que me pareció algo que compartí o que disfruté después... ...un costalero que... ...de la primera trabajadera que ya no sale con nosotros... ...pues emocionado ¿no?... ...en este caso... ...me contaba que claro que ellos habían tenido el privilegio... ...de que habían visto los ojos de José Manuel... ...los ojos del padre de Nazaret en toda la marcha... ...a través del respiradero... ...entonces fue algo más que fuimos conociendo con posterioridad... ...y que le dio especialidad a ese momento. Más tiempo... ...oíos de picado... ...a pa' picado... ...a pa' picado... ...lo que reúne en ese momento... ...es una concentración máxima a nivel técnico... ...como todo el mundo puede prever... ...pero también un nivel emocional que hay también hay que calibrarlo... ...y que hay que intentar de controlarlo ¿no?... ...ahí había muchísimas ganas de poner todo lo que nosotros teníamos... ...toda la cuadrilla... ...para expresar al máximo... ...en la cara del señor pues todo lo que esa marcha expresaba ¿no?... ...y ahí bueno... ...al fin y al cabo es una apuesta ¿no?... ...es una... ...intentas... ...intentas coordinar la marcha de la forma... ...mejor posible o que crees que pueda emocionar más en ese momento ¿no?... ...y lleva... ...lleva detrás mucho... ...muchas... ...bueno mucho tiempo de pensar que si... ...coordinar una marcha en un costero aquí... ...un izquierdo aquí ¿no?... ...en la revirá... ...y se intenta hacer de la mejor manera posible o de la más... ...de la manera más... ...que esté a la altura... ...el momento, de las circunstancias y de la marcha ¿no?... ...y bueno... ...la... ...el momento de la marcha pasó en... ...en un... ...bueno en un compás... ...una revirá como se sabe ¿no?... ...y después fue una explosión de... ...digamos de emoción... ...por parte de la gente de abajo... ...si me aprietas un poco ¿no?... ...de los momentos únicos ¿no?... ...que se quedan no solo en el Marte Santo... ...sino para toda tu vida... ...porque... ...todo el mundo tenemos... ...chicotas que recordamos y momentos ¿no?... ...pero ese es un momento muy 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 emotivo... ...que... ...que ha vivido la cuadrilla nuestra... ...en ese año 2019 y en mucho tiempo... ...todos hemos hecho un poco... ...nuestra a Nazaret... ...en... ...a cada costalero en este caso... ...como costalero del señor que estoy aquí... ...pero todo el mundo tiene... ...tiene ese momento como algo suyo... ...y creo que eso... ...el... ...evidentemente... ...fuera de los aspectos técnicos... ...como es lógico de la marcha... ...que es muy buena... ...con mi punto de vista... ...totalmente profano en música en este aspecto... ...pero entiendo que lo es... ...eh... ...como... ...en su historia... ...como la explica... ...en los compases de la marcha... ...como ha logrado hacer... ...que a Nazaret se le recuerde... ...desde... ...desde el principio hasta el final de esa marcha... ...nos hablamos sólo de una marcha... ...que tiene un nombre... ...que recuerda tal o cual... ...es algo que realmente... ...esa marcha... ...es Nazaret... ...y él lo ha explicado a través de la música... ...le ha puesto... ...en este caso lo ha hecho composición... ...y ha hecho que... ...que tengamos todos un sitio en nuestro corazón para... ...para Nazaret... ...no sólo con la marcha... ...sino con todo lo que ha rodeado... ...como bien has dicho... ...a esa marcha desde el momento en el que... ...en el que vio su luz... ...a ahí... ...al izquierdo... ...y otra más... ...arriba y los dos... ...y vamos a fijar... ...vamos a fijar... ...andamos con él... ...a ahí de la izquierda... ...al izquierdo... ...y vámonos... Pues mira, de toda esta historia aprendo que en la vida no hemos elegido nacer, por lo tanto la vida es un regalo y que hay que saber disfrutarlo momento a momento y vivir como si fuera el último. Si es verdad que por nuestra condición, por nuestros problemas, por nuestras preocupaciones y tal, a los primeros te acuerdas pero luego todos entramos en un bucle donde se nos olvida todo aquello que hemos visto y que hemos pasado. José Manuel evidentemente eso lo tendrá mucho más presente que yo. Sí te digo yo que yo todos los días cuando entro en mi casa me acuerdo de ella. O aunque no me acuerde, hace que me acuerde. Porque lo que preside en el salón de mi casa es una foto de ella. En La Marcha, el guión de La Marcha con su foto de fondo y la tengo enmarcada. El día que no me acuerde, que es raro, ya me lo recuerda ella. La fe en este momento y en esta historia es todo porque si no tuviera uno fe, si uno no tuviera fe, no tiene explicación. Porque tú no puedes explicarte como una niña de cuatro añitos que no ha vivido ni ha disfrutado prácticamente nada en la vida, se te vaya como un padre o una madre puede creer. Entonces es que eso es la fe. Creer en algo que te hace, que vas a encontrar muchas maneras de pensar, muchas cosas que son inexplicables, como en el caso de unos niños que se mueren o las personas que tú quieres o lo que sea. Entonces es que eso es la fe. Hay discusiones hasta por las flores, que se ponen en un paso. Que sí, que todo eso hace engrandecer y evolucionar la Semana Santa. La Semana Santa tiene que seguir evolucionando. Pero cuando llega algo de este calibre es cuando realmente te das cuenta que es lo importante. Y lo importante son las personas. Personas, la familia, tus amigos y con eso es con lo que te tienes que dar. Y voy un poquito más allá por reflexionarte un poco la lección, la lección de José Manuel a la hora de afrontar con esta madurez, con esta fuerza, algo, una desgracia de tal calibre. Mi reflexión ante todo, personal, como bien has dicho, que la marcha termina con un júbilo, que es lo último. Para mí lo último es la fe. Yo lo veo en las palabras de su padre, lo veo en nuestra composición y como bien has dicho, Nazaret vive. Vive en nuestra alma, vive en nuestros recuerdos y Nazaret tiene su sitio. Que tiene su sitio tan pequeña, tiene su sitio en nuestra cuadrilla, tiene su sitio en la historia de nuestra hermandad, en la historia de la agrupación, en la historia de nuestro señor de la presentación. Nazaret es parte de nosotros. Todo lo que ha pasado desde la peculiaridad del vídeo que hemos comentado, todo lo que ha sido la historia, el último momento del martes santo último hasta ahora, es esa revirada, ese momento y 2019, Javier Laso de la Vega, Miguel Nazaret. Le damos importancia, demasiada importancia a las cosas que realmente no tienen importancia, en cómo está montado esta Semana Santa moderna, buena para unas cosas, no tan buena para otras. Y yo creo que nos metemos demasiado, todos nos equivocamos, primero yo, en darle importancia a las cosas que realmente no tienen importancia y cuando te llega un palo o algo de este calibre, es cuando tú realmente te das cuenta o te paras a pensar dónde estamos, qué es lo que queremos y cuál es el sentido real de todo esto. La última vez que la vi con vida, que le faltaba un día por desgracia, eso me quedo con desde que llegas en hasta que me fui. Desde que llegas en estupeconilla hasta que me fui. En el paso, en el paso estaba con nosotros, tocando estaba con nosotros. Y Nazaret es una hija de la encarnación. Y Nazaret es una hija de la encarnación.